Estimados amigas y amigos, antes que nada, un agradecimiento por las muestras de apoyo recibido de muchos de ustedes a través de las redes sociales. Gracias, gracias. Y continuando con este espacio cultural que he titulado sencillamente Cantares, hoy presentaré un par de temas del gran cantautor Facundo Cabral. Destacado él por su obra literaria la UNESCO lo declaró en 1996 Mensajero Mundial de la Paz y fue nominado al Premio Nobel de la Paz en el año 2008. Hay de él una significativa canción muy especial para estos tiempos. Facundo dice que siempre se puede empezar de nuevo, que siempre hay un nuevo día. Este es un nuevo día para empezar de nuevo Para buscar al ángel Que nos crece los sueños Para cantar Para reír Para volver A ser feliz Para cantar Para reír Para volver A ser feliz En este nuevo día Yo dejaré el espejo Y trataré de ser Por fin un hombre bueno De cara al sol De cara al sol Caminaré Y con la luna Volaré De cara al sol Caminaré Y con la luna Volaré Bueno Otro tema de gran Facundo Cabral Es Alguno que conocimos en labios O en la voz De Alberto Cortés Su gran amigo Con quien hizo varios recitales No soy de aquí Me gusta el sol Y la mujer Cuando lloran Las golondrinas Y también Las señoras Saltar balcones Y abrir las ventanas Y las muchachas En abril Me gusta el vino Tanto como las flores Y los amantes Pero no los señores Me encanta ser amigo De los ladrones Y las canciones En francés No soy de aquí Ni soy de allá No tengo edad Ni por venir Y ser feliz Es mi color De identidad Me gusta estar tirado siempre en la arena O en bicicleta Perseguir a Manuela Con todo el tiempo Para ver las estrellas Con la María en el trigal Me gusta el vino Tanto como las flores Y los conejos Y los viejos pastores El pan casero Y la voz De dolores Y el mar mojándome los pies No soy de aquí Ni soy de allá No tengo edad Ni por venir Y ser feliz Es mi color Es mi color De identidad No soy de aquí Ni soy de allá No tengo edad Ni por venir Y ser feliz Es mi color De identidad Bueno Así es Facundo Cabral Y nos vemos La próxima semana En un nuevo Sencillamente Cantares Nos vemos Chao La próxima semana Gracias.